Un freno complicado de adelante, jugó una mala pasada. Nos jugó una mala pasada, sí, pero igual conforme, lindo, la primera vuelta muy bien hasta que aguantó el freno. Ahí me di cuenta que no era un problema de freno, sino que el barral se había reventado y todo el aceite me cristalizó el freno y dejó de frenar. Así que un par de caídas, más allá de largo, pero bueno, hubiera sido otra carrera, pero la verdad que igual, terminábamos contentos. Por lo menos aguantó el guía cadena que se me había roto ayer y la idea era terminar y disfrutar un poco. Así que estuvo muy bueno, muy lindo. ¿La arena cómo se pasa? Por el lugar complicado. A los golpes, a los golpes se pasa. A los golpes, para mí también fue de golpe. ¿Están filmados los dos? Sí, fue de golpe. Noticia de Bolsonaro Pleno. Mauri, hablame de Marruecos, ¿conocés Marruecos? Sí. No. ¿No? No. ¿Lo vas a conocer? Tengo ganas. ¿Está la posibilidad? Sí, está la posibilidad. Piloto internacional ya fue acompañado en el Dakar y la posibilidad de correr allí en Marruecos. No correr, sino de acompañarte. ¿Sus Víctor? Pero haciendo escuela ya internacional. Sí, sí, la idea está, así que bueno, hay que ver si vamos. ¿Cuándo sería?